Crítica a una revista Ciudad de México El pasado fin de semana también hubo polémica, una revista sacó una foto, no solo la de la portada, sino al interior una foto donde parezco decrépito, chocheando, y el título de la portada es de que estoy solo y se visora el fracaso. Muy sensacionalista, amarillista la revista, dijo en un video publicado en su página de Facebook. Así es la libertad, así es la democracia. Es pluralidad, libertad de expresión, no es pensamiento único. Yo no aspiro a ser un dictador, aspiro a representar una república democrática. El más reciente número de la revista Proceso tiene en portada a López Obrador con la frase, and lo se aísla. El fantasma del fracaso El título generó polémica, entre quienes cuestionaron a la publicación, argumentando que el texto no es acorde al titular, y entre quienes le defendieron aludiendo a la libertad de expresión y al espíritu crítico. La polémica incluso generó un intercambio de mensajes entre la esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez Mula, y el director de Proceso, Rafael Rodríguez. Todavía no toma posesión y ya está a solo y a punto del fracaso. El conservadurismo, de izquierda o de derecha, nubla el juicio de apia conjeturas fantasiosas. Los extremos pueden tocarse y abrazarse. Bienvenida a la pluralidad y al debate. Lo bueno es el desenmascaramiento, escribió Beatriz Gutiérrez. El financiero o el mandatario electo advirtió que ejercerá, cuando lo considere necesario, el derecho de réplica pues, dijo, es parte de la libertad que promueve. Quisieran estarnos cuestionando y nos quedáramos callados. Tenemos que debatir de manera respetuosa, pero tiene que haber diálogo circular. Libertades plenas para todos. En que critiquen los medios, y el que es criticado tenga el derecho a la réplica, lo voy a ejercer siempre que nadie se sienta ofendido, señaló López Obrador. En su mensaje en redes sociales, el presidente electo dijo estar bien, y de buenas y destacó algunos cambios que se han logrado por la vía legislativa, como la eliminación de las pensiones expresidentes, y el límite salarial para que ningún funcionario cobre más que el presidente. Dicen que el 1 de diciembre no va a ser mi toma de posesión, sino mi primer informe de gobierno, bromeó López Obrador. ¡Suscríbete al canal!